Eh, hola Eh, patio de juegos Vamos a jugar al patio de juegos Hola, hago juegos solo Bueno, juguemos al patio de juegos, no te juego A ver, espero Que nadie me viole, vale Porque si no Se puede estar cagado, wey Se mamo ¿Qué tipo eres? El golf No quiero otro equipo Mandris Sport Mandris Sport Espera Espera ¿Qué está pasando? No me puedo mover con libertad Estoy jodido ¿Puedo viajar yo? Sport Mandris Es un centro que te gusta ¿Puedo viajar? No mucho Era el tiempo para el barrio Soca un solterrado ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? No, no me puedo viajar ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? Sí Es un solista Pues Ostras, el vidrón de plama Lo mío es de esta temporada Pero no me voy a poder usarlo A ver Pues si ya salto Estás en en Oasis No No, no está en Oasis Me encanta Oasis me gusta mucho Yo lo voy a pasear en añadir en tras Los vikingos Sociedad Oasis Me encantan A ver si bajáis un poquito la voz que vais a despertar todos los dulcecidos es lo más... ¿Puedo hablar contigo? A ver ¿Puedo hablar del grupo? ¿Puedo hablar del grupo? Yo también soy otro grupo ¿Puedo hablar con el grupo? ¿Puedo hablar con el grupo? ¿Puedo jugar al escondido? ¿Puedo hablar con el grupo? ¿Puedo jugar al escondido? ¿Puedo hablar con el grupo? Ah no Madre mía juega a escondite Vas a jugar a escondite No sé quién para juzgar Este matrimonio Ah, es broma No, esto no es un matrimonio A ver A ver A ver Blablabla Vale, vas a buscar Esto no va a ser requisito Yo tengo una copeta pesada, morada, su fusil Fusil ya te hago que te hago ojo Tengo una doble escondaria No sé por qué su sustituiría Me la pasa a mí Ay A ver A ver Dennis, con el que tengo el video abandono al grupo A un sitio nuevo Es sitio nuevo Ahí estás por A ver si no puedo violar No, es broma No, es broma Un poco voy a hacerle eso Lo que he caído el día antes A ver A ver Qué pasa, o sea Qué asustar Y con un coche Y con un coche paur No la tormenta no la Si estoy en bolsa de dinero Es pobre Es pobre Es como muy cerca Ay, no mirándome O sea O sea O sea era por mí Sí, todo por ¿Eh? Trato, trato, trato He visto a alguien Es a mí He visto un arbusto Si no es que A ver, a ver Amigo ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Alex! No, no te llevas su botín ¡Ah! ¡El botín! ¿El qué? Ah, el botiquín Pero, ¿cómo se hace eso? A ver, defiende equipo, a ver, es por, a ver como se pasa, calla, lo cambiaste equipo, ¿Qué pasa? Yo te cambiaste su equipo, Alex está conmigo, Al final me va a independizar Ah, es verdad Equipo 1 No es que Alex Siga conmigo y te veo Bueno, a cambio de equipo el tuyo ¿Tú dónde estás ahora mismo? En Barcelona A ver ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer un trato Te doy algunas armas buenas Y hacemos team Eh, esper Cámbiate de equipo Spoil, ha cambiado de equipo Tengo camas elásticas Conmigo no está Tengo que ir conmigo No, mi esposa Eh, mis esposas ¿Qué te has acogido? No Ah, la mula Digo, la llama Madre mía ¿Me confundes una cosa con la otra? No sé si te lo chicas Estoy en piso El día 20 Olé Olé En el culo Y no le voy a pegar Lo que se me hace Estoy en piso Picarlos A ver Madre mía Madre mía Para ser mis amigos Pues me están haciendo bullying ¿No os cae usted pelo? No, no, no 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 No Y no me van a incluir seguro Vale Vamos a cambiar Solo hay un pasto Solo digo eso Un pasto que va por coches Mira, fusil de asalto con mi vida Un pasto que va por los coches Te puede dar hasta una escopeta pesada No, una escopeta pesada No Bueno, mejor Dejo ya esto Hay ¿Qué es eso? Es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sport y ya de ser Su fusil Un coche Un coche Y me van a violar los dos, ¿verdad? Por favor, que nadie no me quita el pasto. No sé lo que es el pasto. Y me da igual. Bueno, no lo quita ya porque ni siquiera sufrir. A ver, gracias a esto pues no puedo jugar a lo que tenía pensado hacer. Bueno, pensé que íbamos a hacer algo juntas. Parece que es un dos contra uno. Y seguro que entre amigos pues yo soy secundario buena. No sé qué salen de las que la verdad que me da igual. No sé qué salen de las que la verdad que me da igual. Por las que las dobles. No sé qué salen de las que la verdad que me da igual. A ver si me matáis. Por favor. Oh, mierdas, camas elásticas. No lo veo. Es que no lo veo. Es que tengo una caja dorada, una copita pesada. Y una caja dorada y no quiero tener una copita pesada dorada. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ahora me gustan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para violarme. Esto es la cajita esa. Tengo que impedir que me la roben. ¿Lanzacohetes? Joder. Lanzacohetes también es mi arma favorita. Oh, fusileteado de cerrojo. Fusileteado de cerrojo, sí. Y se me habrá perdido el carrito ahí. Y... Hala. Y medio. Por aquí son señoras que yo he oído. ¿Qué tal esa máquina? No, 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 no. La relación es 55 minutos. Aquí hay. ¡Hala! Una llama. ¿Y quieres una copita pesada? Allí hay una mula gris. Es una llama. Madre mía, ¿por qué? Confundo mula y llama. ¿Qué tal? Me agarré. ¿La chiquita pesada? No hay un braje en Bokka? Eh, yo sabía que estas con el colcho, aunque no lo se sabe. De verdad, que es que estas con el colcho. No hay un braje. Y si estás, Alex, que no estamos en un nuevo equipo, eh, que yo le ponga para si quiero. Así es. Me quieren hacer bullying, si no decís en nada. Yo estoy chifando, ¿sabes? Te necesitan. Y eso que antes formábamos un squadron que te cagas. El problema es que yo te pierdo, ¿sabes? El problema es que no es con Alex, tío. Ahora vamos a ver dónde está. Hacemos a ver dónde está. Venga, vamos a ver. La trampa. Bueno. Mejor abandono la partida. Y me voy a tomar por culo, eh. A ver si no voy a salir de aquí para nada. Mira, petición de amistad. Aceptar. Ya acepto lo que sea. Aceptar. Ya acepto lo que sea. Haber amigos del Epic. Denys. Lenys. a ver que pasa bueno creo que voy a dejar aquí el video y así que este video se te trae únicamente de que estoy jugando con dos amigos que me están jodiendo en el patio de juegos con pinza para joderme y me he divertido así que ahora adiós adiós y que os fueran a todos